Más nuestro Me gusta estar en el equipo, me gusta representar el departamento El profesor nos enseña muy buenas cosas Yo sé que poco a poco voy a ser bueno Me siento muy bien estando en el equipo Pues yo también soy sordo, pero yo fui implantado, ya quedo bonito Y entonces yo quiero ir sin sueños, un lugar profesional Y Dios quiere que pueda ayudarle a los sordos, capacitados Para que también progresen en ese lugar profesional Para mí me siento mucho, una emoción Porque yo de bebecito me gustaba el de fútbol Y entonces me sentía, yo quiero ser jugador profesional El primer sordo del mundo a demostrarle Ha sido muy chévere estar en la Selección Valle Apenas arranqué a entrenar con la Selección Valle este año Y me gustaría llegar muy lejos con la Selección Valle El proceso con las personas en situación de discapacidad auditiva Que conforma la Selección Valle de Fútbol Es completamente igual O sea, es igual, igual que los convencionales El fútbol es un idioma universal Y tanto el entrenamiento como los partidos es igual, ¿no? Igual es el proceso De pronto la única dificultad Digamos más que todo para las personas convencionales O para algún profesor que quiera trabajar con las personas en situación de discapacidad En este caso los auditivos Es la comunicación, ¿no? Con ellos, para ellos tienes que hacerte entender por señas Para mí es un gusto enorme de trabajar con ellos